Consultamos al auxiliar de los derechos humanos de Quetzaltenango qué opina de los hechos violentos que giran en torno a la contienda electoral. ¿Quién dijo? La institución del procurador de los derechos humanos se ha solidarizado con todas las víctimas, con todas las familias que han quedado esposas viudas, hijos huérfanos y padres de familia que han perdido hijos. La solidaridad ahí va, al decirles que continúen, que esto es parte de la dinámica de la vida y que tarde o temprano todos vamos a morir, pero no de esa manera. Entonces es condenable ante todo punto de vista, es algo que no se debería de dar ni en ningún lado del mundo, ni en ningún municipio de Guatemala. Y especialmente acá en el departamento de Quetzaltenango nosotros. Preguntamos también si en esta ciudad existen casos que sean atendidos por esta oficina. Gracias a Dios acá en el departamento de Quetzaltenango no han pasado de agresiones verbales, señalamientos que se hacen mutuamente incluso en los debates, en los paneles, en los foros que se programan. Ustedes pudieron ser testigos del que hubo en la ciudad capital, ¿verdad? Yo creo que no hubo un debate de dar soluciones, de dar propuestas, sino de señalamientos mutuos. Entonces yo creo que eso no motiva a la gente. Damos gracias a Dios que acá en el departamento de Quetzaltenango no ha ocurrido sucesos, hechos como los lamentables en Guatemala. Recientemente en San Marcos también falleció otra persona integrante de un partido político. Entonces yo creo que se debe poner las barbas en remojo, instar a los candidatos, a los líderes, a los seguidores, para que realmente se conduzcan en una campaña política de altura, con ética, educados y que el pueblo decida. El representante del magistrado de conciencia invitó a las agrupaciones políticas a que respeten el libre proceso, pues todos tienen diversos puntos de vista. Nosotros queremos hacer un llamado a la conciencia, un llamado a la cordura, a la ética, al profesionalismo que se debería de manejar en este periodo de elecciones, donde todas y todos vamos a participar. No es congruente que la Procuraduría de los Derechos Humanos invite, inste a toda la población a asistir a empadronarse en la fecha límite que era el 11 de junio. Y ahora empezamos ya la tarea de invitar a toda la población a asistir masivamente a las urnas electorales el 11 de septiembre, y que los políticos en vez de motivar, en vez de invitar, de convencer a la población a través de sus propuestas, de la presentación de sus planes de trabajo, cómo van a solucionar los problemas locales, los problemas de cada comunidad, se dediquen a enfrentarse mutuamente, empiezan las agresiones verbales y posteriormente atentan contra la vida, de la dignidad de no solo de los participantes en la política, sino de familiares o de seguidores. Entonces todo esto creo que desmotiva a la población.